que tenemos ahorita en la casa su motilla está en el sol yo no dejo que le pegue en la mía voy a dejarla y hoy no voy a dormir hasta la noche yo quiero dormir encima de la moto eso sí me dolió espérense patocos ahorita voy a hablar seriamente con ustedes me invitan a dejarme esto al juego porque si no el perrito se lo coge el ángel va a quien dijo mamá, mamá, miro borroso la Jenny hacía así ella siempre es así pero él tiene la culpa porque le da mucha confianza a la Jenny mamá, la Jenny sacó usted cuando sea grande yo no soy peleonera usted no pero cuando usted se provocan cuidado se quema no me provocan pero la Jenny la provocan ella siempre está dando contagio yo creo que esto lo voy a dejar se lo voy a dejar de último va, ahorita voy, permítame grandes trozos los que están allá a recogerse esto también con corvo Danielito cuidado ahí esto ¿dónde? hay alambre ah ¿cómo? esto no lo meneo yo ayudo y fue el que acaba de comer lo debemos lanzar ahí está cuidado por favor para donde lo gane para allá yo digo si lo volteamos así para que vaya a rodar lo va a tirar lo que vaya a hacer no lo vamos a hacer usted no echa huesos espera ese le dije yo ten cuidado el ángel el ángel va más mal que mira como siete ahí está chiquito hondo y ahora lo voy a pegar y lo voy a lo voy a llevar un hitam sí pero yo lo voy a pegar Mi mamá, mi mamá no hace nada sin no tener limpio ahí Ay no, a mí no me enoja que las bolsas de agua pura Pero estos son los que han venido a rajar leña Y toman agua y ahí me lo dejan Yo nomás se va a bajar y agarro la escoba y agarro el pozo Y voy a traer las bolsitas de agua pura que haces tirado ahí Y lo quemo, puro basurero, señor Igual que esos basureros ¿Han venido gente a rajar aquí? Bien, porque yo ahorita barrí allá y sacé Ay no, ahorita barrí allá ¿Verdad que sí Angelito? Ya no me más tan malito Ay usted, ni que Este, barrí ahorita y saqué los La bolsita llegó pura en medio de la leña y los bajé Porque no me gusta ver así Lo bueno que hacen van ahí los trozos Poco a poco se están yendo, miren Sí, ya bastó bastante esfuerzo con eso Las bajadas Los trozos Vamos a ver a llamar Angelito Ángel Aquí está robando un poco el trozo Permiso, permiso, permiso Te va a ir la motosierra Toda cosa, peso Hoy avanzó mal Miro yo Si no la ves pasar Esa está buena Tiene los bozos de agua y tira Ese está bueno para sentadero Pero ya entramos uno ahí adentro Acabamos de entrar Entrar uno Miren Miren No dice que no deja bolsa, miren No No lo fuma ahorita No lo fuma No lo fuma No estoy pensando Mi cintura Póngase una faja Yo pensé que falta iba así No, una faja La faja ayuda al dolor de cintura Si Si viene de ahí y vuelve y viene mañana No, no hace nada Es que usted cuando piensa algo de una vez Se dedica a matar Por eso que después anda con dolores de brazos y de cintura Pero mejor porque hay quienes vienen y dicen mañana ya no vienen ya A mi papá si lo hace todo un solo Hay que limpiarle la tierra porque si no arruina la cadena va a haber ¿O no? Si topa en la tierra, sí Mira todo el diarrero que tiene Oh, mira A veces tiene alambre por en medio y todo eso hay que estarlo viendo porque si no el alambre arruina también eso Yo pensé que nunca iban a salir a esos trozos de ahí Siempre he querido ver el patio ahí desocupado Que bueno que para el cumpleaños ayer ni está así, ¿verdad? Si, para que los patos tengan su espacio Para que jueguen ahí pelota La última vez que fue mi cumpleaños Todo estaba así Y como vinieron mucha gente y tenían que ahorita saber cómo Así que esté bien bonito, bien aseado, todo recubrido Ayer encontramos un alacrán allá en la leña Y es que acabábamos de empezar a guardar la llana de leña Por eso a mí me da miedo tener el peor ahorita que empezó el agua Cómo salen las culebras por la humedad Cuando usted fue a grabar Vino mi tío Me dijo que se le ayude a llevar leña Y ahí había unos señores Vieron la culebra en medio de la calle ¿Allá no? ¿Cómo vio que estaba? Sí, yo cuando ni regresé estaba la culebra Vaya, allí en esa, allí en la parte de la tienda allí De esa casa, allí encontré una gran culebra Un niño levantó el leño Pegó el grito, casi le picaba Nosotros estábamos allí Lo que pasa es que hay gente que cuando mata las culebras las tira a la calle Yo pasé allí a la par Sí, hay unas culebras grandotas Ajá, y las montotas Y le meten unas habas, las rotas Hay unas culebras grandotas y le comen a las pequeñas Ahí le va a dar ¿Tiene ahí todo sacado? No, 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 no A bien, ni como quiere Por eso yo quiero tener así abajo aquí Venía a ver aquí Quiero que termine toda esta leña Miren el monte Ya han presentado Eso es lo que tiene que cuando empieza la lluvia Miren este, a ver de cuánto tiempo Sáquelo, sáquelo ¿Dónde que hay? Aquí encontrar No hay nada No hay nada Hay que estar viendo ahí Este ya está todo poporocho. Mire, mire, ¿eso qué es? Este es un escorpión. Pero está grande, ¿va? Está grande, ya, negro está allá. Ahora hay un puerto. Vas a ver que este ya está todo poporocho. No se acerquen ahí porque... La boda rápida la había agarrado, ¿ya? No dijo que me iban a prestar la... Pero ese hombre, yo salvo a este papá. Ay, no, mira, está duro. Pero usted ahí no va. Usted en el nudo le está dando, mamá. Sí, usted tiene que ver dónde pegarle. No solo le va a pegar. Ah, bien, se sale. Bien, mire. Bien, mire, está sabe. ¿Usted cree que la mujer solo en la cocina tiene que estar? Digo usted. La mujer en la cocina, el hombre en el campo. Trabajando como burro. Dame, dame la de él, le quiero orejas. No, si está duro podía. Sí. Mi mamá está duro. Entonces, ah, bien, es que la cáscara esa es... ¿Mirá? La cáscara hace ver que ya está suave, pero ya quitándole la cáscara, el cáscara está duro todavía. Ahorita voy a ver quién me fumiga allí porque sí, la verdad, no me gusta que monte este. Por lo menos, por lo menos, como dicen ahí en los comentarios, si no pago renta, por lo menos que fumigue aquí, que por lo menos tener bien cuidado y no tener lleno de monte, ¿verdad? Sí. Sí. Por lo menos, este, dando, pues, gracias ahí que por lo menos me dan dónde vivir y sin pagar renta porque la verdad que ir a pagar renta no es nomás. Por eso es que trato la manera de tener limpio más que todo, ¿verdad? Es lo único que puedo hacer yo, a tener limpio. Porque aquí en mi cuarto no me gusta. Ah, ese sí se va. Ya tapó por ocho, ¿ya? No, está duro. Mira. Mi mamá no le mete fuerza. Esta hacha no me da confianza. No. No es igual como las cosas de un... Jenny, mírela Jenny a la par esto, ¿verdad? Siento yo que el cabo tiene, está muy pequeño. Mucho peso, entonces. No, muy, muy corto. ¿Y puede, no, me lajalo? Y si usa uno largo, ¿se va a pegar usted los huevos? ¿Se cogieron, usted? No, pero yo le estoy diciendo para que así como uno, si uno usa grande, tal vez, te va a pegar uno los huevos. A lo mejor no es cierto. No, 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 ni una cáscara, no, 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 no. Yo me confundí, sí. ¿Hay personas que son mujeres y sí hacen, va? Yo lo hago, pero cuando está verde, cuánto se conozco. Mira, terminar de barrer, ¿por qué no terminé de barrer? Así sí. No se meta ahí, mija, porque puede haber una fila. lo bueno es que los patados tienen caite va que va que no andan descalzo vamos a estar solo con sus faltas largas me dice mi noma oye aquí por qué te pones con su suelta, yo ya me acostumbré a verte con pantalón, te mirando mejor déjalo ponerte su suelta yo aquí en la casa hay dos, tengo nada más esta y una azul solo vengo y me pongo mi misma ay que rico que rara se mira con esas grandes pero así me siento cómoda yo aquí en la casa solo vengo tiro pantalón y cada quien tiene su tiene su consejo porque mira la es chiquita y yo solo pants y al Daniel le gustan largas y solo pants y con casetines, el Daniel también a mi no me gusta tener calcetines así en la casa de vez en cuando miren mi papá se le fueron las fuerzas por comer lo que pasa es que está fuerte el sol ¿verdad? bueno pues amigo creo que vamos a despidir este video mamá espero que les... y cabala ahorita porque 15 de carga tiene el teléfono este video pues esperamos que nos sigan apoyando las personas que no se han suscribido a nuestro canal que se suscriban y que nos sigan apoyando y muchas gracias por apoyarnos y siempre dejen un comentario y si hay buen o malo pero déjenos decir lo que vas a decir como yo miro un sitio y dicen que hay muchas que nos ven pero no se suscriben solo nos miran pero no se suscriben adiós